Muy buenas a todos, aquí CamarraDen en un nuevo vlog, resumen, post SmackDown y la verdad que el SmackDown de hoy Bueno, la verdad que ha ido de menos a más, empezó flojito pero rápidamente cogió fuerza, así que bueno, vamos a hablar de todo Se nos está quedando un camino para Elimination Chamber muy bueno, pero antes de empezar recordad que si os suscribís dais me gusta al vídeo y activáis la campanita, me ayudáis un montón a crecer, estamos camino ya de los 4.000 suscriptores y me haría mucha ilusión poder llegar antes de Russellmania y que mi primer vídeo con 4.000 seguidores fuese el Russellmania Pero bueno, vamos a hablar del show de hoy, un show que comenzó con Paul Heyman dando una promo, muy buena promo Como siempre, Paul Heyman es un maestro del micro y bueno, básicamente Paul habla de que desde que él está con Roman Bueno, miento, desde que él venció junto a Brock Lesnar al enterrador en Russellmania, él no da predicciones, él hace spoilers Y bueno, dice que la isla de la reverencia está bajo doble ataque, ya que el retador número 1 al título, Sammy Shane está por ahí merodeando y atacando al jefe tribal Y también, bueno, el público cuando menciona a Sammy Shane cobrea su nombre, pero dice que Sammy no está aquí esta noche Y además ridiculiza la idea de que Sammy sea el campeón indiscutido de la WWE Y también menciona que Cody Rose también les está atacando en Raw, que acorraló a Paul Heyman contra el esquinero Esta misma semana, que si no lo habéis visto tendréis aquí el review, resumen de Raw Y que dice, no es que yo solo quiero luchar por el título, pero todo el mundo lo está teniendo personal Lo ha dicho tal cual, no lo sé yo Y Paul dice que siempre fue personal, que esto es su WWE Y esos títulos son una pieza fundamental de la isla de la relevancia Y que sin ellas no hay isla de la relevancia, no hay linaje y no hay Roman Reigns Por lo que siempre fue personal Y de la nada aparece un hombre encapuchado, nuestro barbudo favorito Sammy Shane Que aparece de nuevo en SmackDown por sorpresa Pidiéndole el micro a Paul Heyman Vemos a Paul Heyman con cara de auténtico terror Pero el bueno de Sammy le dice que se tranquilice, que no lo va a lastimar Y bueno, dice que si quisiera hacerle daño ya lo habría hecho Y que le parece extraño que estuviese él solo en el ring Que si esto que ha hecho Sammy hubiesen sido hace dos meses o hace un mes Él habría sido interrumpido por solo, seguramente solo ya lo habría no quedado Jimmy o Jay le hubiesen aplicado su superkick Pero que él está solo y que sabe que está solo porque el linaje está en sus últimos días Y también está cerca de terminar el reinado de Roman como campeón indiscutido Dice que fue él quien se fue del linaje Que Jay fue el que decidió dar la espalda al linaje Y que si piensa que Jimmy no hará lo mismo Si piensa que Jimmy se va a ir con su primo al abusador O va a seguir a su hermano gemelo Y le pregunta que cree que pasará con Solo Cuando Roman se dé cuenta de que puede pensar por sí mismo Y que incluso Paul Heyman está hablando de la vida sin Roman Reigns O sea, dando a entender que es una posibilidad de que Esa vida sin Roman Reigns como campeón Pueda llegar a existir Y que sin duda eso es porque el linaje está en horas bajas Sammy dice a Paul Que él le va a hacer un spoiler en una predicción Y que en ocho días el reinado de Roman Reigns llega a su fin Ocho días es el tiempo que queda para Elimination Chamber Y bueno, el público ovaciona a Sammy Paul le pide el micro Pero Sammy le abraza Y le dice lo siguiente Y es que Roman no necesita preocuparse por Cody Ya que él, Sammy Shane, acabará con Roman en Elimination Chamber Tras esto vemos a Drew y Seamus en el backstage Junto al Brawling Brutes Animándose para el combate que tendrán frente a Heathrow esta noche Y dan paso al combate donde Drew McIntyre y Seamus se enfrentan a Heathrow La verdad que un combate un tanto extraño Pero bueno, nos explicaron que Topdola y Adonis fueron a quejarse a Adam Pearce De que deberían ser ellos los que estuvieran en la final del título Y no Ricochet y Braun Strowman Y que ellos podrían haber ganado el combate Entonces dice Adam Pearce Pero que buena idea Entonces os vais a enfrentar a los Brawling Brutes Esta noche Y bueno, Drew comenzaría derribando a Adonis Con su característico cabezazo Y ya preparaba la claim Por nada más empezar Y os digo, primer minuto de combate Pero bueno, Topdola sacaría a Adonis del ring Un Topdola que no sería dado el relevo en ningún momento del combate Algo muy extraño Pero ya os digo que el combate fue muy muy corto Drew le dio el relevo a Seamus Que se encaró con Topdola fuera del ring Y buscaba los machetazos sobre Adonis Pero cuando se estaba cargando Topdola quiso intervenir Y los acabó recibiendo Adonis sufrió un superplex de vuelta en el ring De Seamus Cuando intentaba impedir el relevo a Drew McIntyre Y Drew le aplicó una tremenda claim A Boch Dola Que intentaba impedir que el bueno de Seamus Le aplicase su dropkick a Adonis Pero bueno, se llevó la claim Seamus aplicó su dropkick Y finalizó el combate Sumando así otra victoria más Para este tag team Que se ve imponente Y bueno, pues tras el combate Veríamos un vídeo de Valhalla y los Viking Riders Retando a Drew y Seamus En el Smackdown de la semana que viene Sinceramente No me gusta demasiado la rivalidad Entre Viking Riders y Seamus Y Drew Porque creo que Seamus y Drew Deberían subir el nivel Optar a grandes ligas Y sinceramente me hubiese gustado Que fuesen ellos los retadores Por los títulos de Smackdown Así que bueno, veremos a ver Como evoluciona la división por parejas Pero sinceramente me gustaría Un WrestleMania con Drew y Seamus Luchando por los títulos en pareja Y si puede ser Ganándolos Sí, bueno Un segmento de backstage Donde Jimmy Llama a su hermano Porque no está en la arena Para la defensa titular Que tiene en esta noche Y la verdad que se le veía Francamente preocupado Una promo de Carrion Cross Como siempre De blanco y negro Y junto a Scarlett Que es lo único que tiene El blanco y negro Y Scarlett Diciendo que esta noche Hará sufrir a Rey Mysterio Y damos paso A lo que sería El segundo combate de la noche Lacey y Evan Versus Carmen Harris Pero mientras Lacey Hacía su entrada O sea, mirad lo que le importa A la WWE Lacey Evans Que mientras esta Hacía su entrada Veíamos otra promo Otro segmento De el bueno de Jimmy Llamando a Jay Que no le coge el teléfono Para su combate Y bueno, el combate de Lacey Contra Carmen Harris Fue un combate de nuevo muy corto Como está siendo eventual En estos combates de Lacey Evans Que parece ser que la WWE No estaría muy conforme Con su regreso Y eso que creo que volvió Hace tres semanas Y bueno, nada Desde el principio Vimos una Lacey Evans Muy ruda Muy brutal Muy agresiva Conectando golpes muy duros A su adversaria Haciendo un sentón Con banderita en el esquinero Y bueno, pues Se llevaría la victoria De nuevo En este combate súper corto Yo os digo, creo que duró Apenas cinco minutos Si es que los duró Con su candado cobra La verdad que Lacey Evans Está recibiendo un push Pero creo que no le está Haciendo ningún bien Apenas genera Reacciones en sus combates Y realmente es que no ha ganado A nadie importante Porque si es verdad Que ha ganado Muy fácilmente Pero contra Carmen Harris Y la semana pasada Contra una Una wrestler local Yo creo que Si Lacey Tuviese un combate O alguna rivalidad Contra una figura importante De la división femenina Ganaría más Credibilidad Pero de momento Pues ahí está Dándonos squashes Muy random Sinceramente No me está gustando nada El papel que está teniendo Lacey Evans En esta nueva etapa A pesar de que Como Hill Funciona muy bien Con el público Pero lo que es El desarrollo En el ring Bastante Bastante Nulo por el momento Y de nuevo Volvemos a backstage Donde vemos a Jimmy Tratando de Llamar de nuevo A su hermano Y aparece Paul Para preguntar Y dice que bueno Que da por hecho Que no sabe nada De su hermano Jimmy le confirma Que no sabemos nada Y vemos a un Jimmy Muy preocupado Pero bueno Paul no le estaba Prestando atención Le estaba preocupado Porque Jimmy No fue a ayudarle Y Jimmy dice Que él estaba ocupado Intentando localizar A su hermano Porque tiene que defender Los títulos Que es lo importante ahora Y que solo no está En la arena Este de hecho Hay un segmento muy cómico Y es que J le dice Oye Jimmy perdón Le dice Oye Ya que estás tú aquí Me podías ayudar Y dice No, no, no Lo siento Tú Tú estás solo en esto Y dice que Que bueno Que está seguro Que J estará aquí Porque es su hermano Y bueno Era entendible La preocupación Porque es que claro El siguiente combate Era la defensa De los títulos Y J no estaba Así que todo parecía Dar a entender Que iban a pelear Que iban a pelear Solos Y bueno Tenemos otro segmento De backstage Donde Sonia Le pide Su plaza En el Mission Chamber O sea Le pide que no está En el Mission Chamber A Adam Pearce Y es que el pobre Adam Pearce Va a acabar sacándose la baja Porque tiene en SmackDown A Sonia Y a Rau a Chelsea Green Dándole por saco Pero es que No se libra de Chelsea Green Ni en SmackDown Porque aparece Chelsea Para preguntar Quién es el manager De SmackDown Adam Pearce le dice Que es él Igual que Que el de Rau Y Chelsea dice Que bueno Que tiene amnesia visual Y que no lo sabía Y dice que bueno Que ya que ambas Quieren sus oportunidades Y tal Y que merecían estar En el Mission Chamber Esta noche Se van a enfrentar A dos divas Que si van a estar En el Mission Chamber Liv Morgan Y Raquel Rodríguez Combate que parecía Interesante Para indagar Un poco más En esa rivalidad Que parecían tener Raquel y Liv En el Mission Chamber Ya que la semana pasada Dije que parecía Que habían resuelto Sus dudas Pero volviendo a ver El programa Si que hay una mirada Como de desprecio De Liv a Raquel Pero bueno Eso Ya hablaremos de ello En su combate Y es que Tercer combate De la noche Los uso O bueno Jimmy uso Defendiendo Su título Por parejas De SmackDown Frente a Ricochet Y Braun Strauman Jimmy Haría su entrada En solitario Con los dos Títulos El de SmackDown Y el de Raúl Dándonos a entender Que sería un combate En desventaja Por los títulos Durante la presentación Ricochet y Strauman Haciendo muy bien papel Se les veían Muy confusos Ya que Solo estaba Uno de los usos Pero a la vez Se les veía Como confiados En que iban a ganar Los títulos Y cuando Iban a presentar A los A los usos Jimmy Interrumpe Señala A la A la fanaticada Y vemos A Jay Uso En la grada Haciendo Su entrada Con los dos Títulos La verdad que fue Increíble Ese momento Muy muy especial El público Muy contento De ver A Jay Que regresaba Para Para el combate Y bueno Una vez en el ring Jay y Jimmy Se funden En un emotivo Abrazo La verdad que Bueno Muy bien Muy bien Esta Esta historia Todo parecía Que Que apuntaba A que no iba a estar Aunque realmente Todos sabíamos Que si iba a estar Pero Pero bueno Sinceramente Me hubiese gustado Más Que el combate Hubiese empezado Y que Jimmy Hubiese sufrido Y a mitad del combate Hubiese aparecido Jay Hubiese sido Más épico Que Que aparecer Nada más Porque para hacer la entrada En el momento en el que la hizo Podía haber entrado Con su hermano Pero bueno Está Está guay Por darle un poco Más de De misterio A pesar de que Todos sabíamos Que iba a estar En el combate Y bueno Rey Y Rey no Perdón Rey Pelego más tarde Jay y Ricochet Serían los elegidos Para comenzar el combate Donde Tras tumbar a Ricochet Jay Levanta el pulgar Al cielo Reconociendo al jefe tribal Un gesto Bastante extraño Teniendo en cuenta Las circunstancias En las que se fue En Royal Rumble Pero bueno Parece que sus Problemas con el jefe tribal Estaban resueltos Le dio el relevo A Jimmy Momento en el que Ricochet ganó algo De ventaja Para poder darle el relevo A Braun Strowman Quien castigó a Jimmy Contra los esquineros Con mucha dureza Es increíble El potencial físico De Braun Strowman Y lo poco aprovechado Que lo veo yo Realmente a Braun Strowman Si es verdad Que no es un luchador Que sea de mis favoritos Pero yo creo Que podría darnos Más grandes Luchas De las que nos da Ya no sé Si es por capacidad O por buqueos Pero Pero bueno La verdad Que tuvieron una movida Bastante guay Y es que En el esquinero Braun lanzó a Ricochet Sobre él A Strowman Le aplicó un close line Y del rebote Ricochet le aplicó La double kick Para derribar a Jimmy Y castigarlo Con varios Codazos Jimmy conseguiría Darle el relevo Y aplicarle Una movida conjunta Junto a Jay Donde Jimmy Le serviría A Ricochet Para el Samoan Drop Y una posterior Super kick Que sacaría Ricochet Del cuadrato La verdad Que el combate Fue muy muy bueno Tanto por parte De los usos Como por parte De Strowman Y Ricochet La verdad Que sobre todo Ricochet Dio un espectáculo Con todas sus Movidas aéreas Encaja muy bien En un combate Contra los usos De hecho En varios sentidos Me recordó A esa rivalidad De los usos Con New Day Y Coffee Kingston Porque son Son Luchadores Muy aéreos Y la verdad Que dan muy buen Desempeño Tras la vuelta De comerciales Jay volvió A tumbar A Ricochet Reconociendo De nuevo Al Jefe Tribal Y Braun Strowman Entraría De nuevo Al cuadrilátero Castigando A Jimmy Con mucha Dureza Lanzándolo Fuera del ring Y Tumbando A Jay Pero un conteo Que solo llegaría A dos La verdad La verdad Que Strowman Se vio Bastante imponente En este combate De hecho Buscaría un Clothesline Sobre Jay Y uso Pero este Bajaría la cuerda Lo que haría Caer a Strowman Fuera del ring Jimmy Se lanzaría Por él Pero Ricochet Digo Strowman Lo recibiría Con un Tremendo Puñetazo En el rostro Y Jay Le aplicó Una super Geek Para devolverlo Al ring Dentro del Cuadrilátero Le hizo el uso Splash Pero el conteo Solo Llegaría A Dos Strowman Le daría El relevo A Ricochet Quien entró Con una plancha Cruzada Sobre Jay Yuso Un moonsault Impulsándose En la cuerda Intermedia Y uno En estático Para un conteo Que solo llegaría A dos Es increíble Esta entrada En el ring De Ricochet Jay Le daría El relevo A Jimmy Quien recibiría Una tremenda Patada De Ricochet Y un powerslam De Strowman Nada más Entrar Hicieron Su mítica Torre Para el Senton Bomb De Ricochet Pero el conteo Se ha interrumpido Por Jay Justo antes De que llegase A tres Un Strowman Muy enfadado Cargó Con dureza Contra Jay Pero este Evitó el ataque Y lanzó A Strowman Contra la mesa De los comentaristas Y con esta distracción Bueno esta distracción Aprovechó Ricochet Para lanzarse A por Jay Subió A la tercera cuerda A Jimmy Uso Para aplicarle Un suplex Pero en este momento Jay Sin que Ricochet Le viese Le daría el relevo A Jimmy Aplicó Su suplex Y tras el Suplex Jay Le aplicaría Su Uso Splash Para llevarse la victoria Y mantenerse Como campeones De Smackdown La verdad que Muy buen combate Fue espectacular A pesar de que Mataron rápidamente El El misterio Del posible regreso De Jay Al entrar Nada más empezar Pero el combate Fue muy bueno Muy buenos spots Los usos Son espectaculares En la división Tag Team Y la verdad que El Tag Team Ricochet Struman A mi me gusta A pesar de no ser Gran fan De Braun Struman Creo que tienen Un muy buen Desempeño Y fueron unos Dignos oponentes Para los usos Dándonos Uno de los mejores Si no el mejor Combate De La Noche Y bueno Tras esto Un segmento De Rey En el vestuario Diciéndole a Carrion Cross Que nada Lo detendrá De ser Retador Intercontinental Y de nuevo Un segmento Backstage Donde Jay le dice A Jimmy Que siempre Le va a currir Las espaldas Este le pregunta Si está o no Con el linaje Y él dice Que no lo sabe Pero bueno Vemos a Paul Heyman Que escuchó Todo detrás De una columna Paul le pregunta Si Jay le dijo Algo Y Jimmy Dice que no Que solo Se fue Mintiendo A Paul Heyman Que se fue Teléfono en mano Seguramente A llamar Al jefe Tribal Y bueno Volvemos al ring Donde Natalia Daría Una promo Hablando de que Por primera vez En 15 años Shaina La quitó Del camino Y es que parece ser Que Natalia Nunca se había lesionado Y bueno Shaina le rompió La nariz Y tuvieron que Retirarse Dice que Shaina Es Una copia Barata De Ronda Y Shaina Interrumpe a Natalia Diciendo que está cansada De que todo el mundo La menosprecie Y que ella ya competía Antes de que Ronda Rulsey Estuviese Por aquí Natalia Sigue Menospreciando A la pobre Shaina Butler Lo que Provoca La entrada De una persona Que nadie Esperaba Y es que Ronda Rulsey Está de vuelta Que alegría Dijo Nadie Nunca Y bueno Parece ser Que Ronda Rulsey Se acaba Se acaba Se acaba el segmento Un segmento Muy extraño Que sinceramente No creo que haya Ilusionado A nadie Y de nuevo Tenemos un segmento En el backstage Donde Vemos a Jay Hablando Con Sammy Diciendo Diciendo Bueno Que Sammy Le da la bienvenida Diciendo que Sé que no Sé que está pasando Por el peor momento Y que él conoce bien Al jefe Tribal Pero que sabe que Jay lo conoce Aún mejor Y que debe Saber lo enfadado Que está Atrás de Royal Rumble Momento que aprovecha Sammy Para agradecer Lo que hizo En el Royal Rumble Dice que está deseando Ver caer a Roman Y que sabe que Jay también Y que en el Emission Chamber Él va a conseguir Que Roman Reign Caiga Y que va a necesitar Ayuda Sammy dice Que reconoce A Jay Yuso Y que bueno Que espera tenerlo En su esquina En el Emission Chamber A lo que Jay dice Bueno Creo que es mejor Que te vayas Le choca el puño A Sammy Antes de irse Y bueno Todo Todo Parece apuntar A que Jay Yuso Traicionará A Roman Reigns En Elimination Chamber Veremos a ver Que pasa Con esa rivalidad Porque bueno Está Interesante Y bueno Una promo De una entrevista Mejor dicho A LA Knight Quien Es preguntado Por Bray Wyatt Y dice que Bueno Que Bray Wyatt Ya forma parte Del pasado Y que él quiere Centrarse En el futuro Y que el futuro Es LA Knight Y bueno Combate De cuatro Bueno Cuatro esquinas No Perdón El tag team Irrelevante De la noche Chelsea Green Y Sonya DeVille Versus Raquel Y Lee Morgan Y bueno Ya durante La presentación Vimos Lo que nos iba De parar El combate Y es que Sonya DeVille Estaba haciendo Su mítico Saludo a cámara Pero Chelsea Green Se pone delante Jodiéndole El plano Y bueno Sonya y Lee Empezarían El combate Lee Con una demostración De movidas De esquiva Muy buenos La verdad que Hizo muy buenas Acrobacias Para evitar los ataques De Sonya DeVille Lee Morgan Cada vez Se la ve Más suelta En el ring Espero que Este desempeño Que está realizando En los últimos meses Le sirva Para tener un push Y quizás Optar algún título Femenino Grande pronto De nuevo Sabéis que Lee Fue campeona De Smackdown Pero lo perdió Contra la ronda rusa Y de una forma Muy extraña Pero bueno Parece que Lee Ha mejorado Desde aquel entonces Y quizás Podríamos tener Otra run De Lee Por uno de los títulos Quizás En el Mission Chamber Veamos a Lee Ganar Y enfrentarse En WrestleMania A Bianca Belair Y bueno Tras Bueno Tras Esto Sonia buscaría Las alturas Pero Se recibiría un rodillazo Por parte de Lee Morgan Chelsea Green Aprovecharía Para darse el relevo A sí misma Y entró Para castigar a Lee Contra el Esquinero Buscando Un conteo Pero bueno No progresaría Y Chelsea Se encararía Con el árbitro Dando de nuevo El relevo A Sonia Y aquí llega El sinsentido Del combate Mientras Sonia Disfrutía con el árbitro Chelsea Green Agarró del pelo A Lee Para que no diese El relevo A Raquel Rodríguez Sonia Cargó contra ella Pero Impactó Sin querer Contra Chelsea Green Lanzándola fuera Del ring Y este momento Lee Lo aprovecharía Para darle el relevo A Raquel Rodríguez Entró Para arrasar Con Sonia Dibail Chelsea Green Aparentemente desorientada Volvió a subirse A su esquina Pero estaría de espaldas Fue taggeada Por Sonia Pero ella No querría Entrar en el combate Buscaría darle de nuevo El relevo A Sonia Pero fue atacada Por Raquel Y bueno Básicamente Raquel le aplicó Su chingona Bomb El Olivion Y finalmente Raquel Lanzó con un Power Bomb A Liv Morgan Sobre Chelsea Green Lo que Provocó La derrota De Chelsea Y Sonia La verdad que Me gusta este Nuevo papel De Chelsea Green A pesar de Que esté en la empresa Como una jover Está haciendo el papel De pija repelente Que le queda Muy bien Pero bueno Sinceramente Espero que En algún momento Podamos ver a Chelsea Teniendo una relevancia Mayor en la Compañía La verdad que Funciona muy bien En ese En ese papel De jove repelente Igual que Sonia En Smackdown Pero Sinceramente Espero que En algún momento La podamos Ver Pues En las grandes ligas ¿No? Pero bueno De momento Está sirviendo Como push A las divas Que van a participar En el Mission Chamber Si el lunes Fue masacrada Por Asuka Hoy fue masacrada Por Raquel Rodríguez Y Liv Morgan Así que seguramente El sábado Sea masacrada O sea El lunes En Raw Sea masacrada Por Natalia y Carmela Y el viernes Por Quien No sé quién queda La verdad Pero Pero seguramente Que también Se ha masacrada La pobre Chelsea Green Y bueno Momento Del Main Event Sinceramente No entiendo Como este combate Fue el Main Event Debería haber sido La defensa titular De los uso Para así darle Más Emoción Pero entiendo Que Lo tuvieron que adelantar Para poder poner La promo De Sammy Shane Y todo el desarrollo Posterior Pero sinceramente Esta lucha A mi se me quedó Un pelín Corta Y bueno Antes del combate Vimos una promo De Mad Cat Mors Presentando Su nuevo atuendo Aparecentemente Hecho por Por Emma Se luce bien El pana Y bueno Antes del combate Veríamos una Entrevista De Adam Cole A Charlotte Hablando de su combate Contra Rhea Ripley En Wrestlemania Y bueno Charlotte Básicamente Dice que Cuando Rhea La desafió Hace tres años Fue porque Sabía que Charlotte Era la mujer A batir En la división Femenina Y que quizás Ahora tres años Después Esté lista Para la batalla Cole le pregunta Si ahora están Al mismo nivel Y Charlotte Rotundamente Dice que Hacen falta Más de tres años Para ponerse A su nivel Y que hace Tres años Ella no la puso En su sitio Como dice Rhea Sino que le dio Una lección Pero que ahora En Wrestlemania Sí que le dará Una paliza Y finalmente Ahora sí El main event Fatal de cuatro esquinas Para convertirse En el retador Número uno Por el título Intercontinental Y retar a Gunta La semana que viene En Smackdown Previo a Elimination Chamber Y bueno Veríamos A Carrion Cross Hacer su entrada En primer lugar Acompañado Como no De Scarlett Después Madcap Moss Haría su entrada Acompañado De Emma Y Santos Escobar Lo haría Acompañado De la muñeca Selena Vega Y mirad Que Atuendo Más Guay Llevaba Santos Escobar En su entrada La verdad Que Santos Sinceramente No está teniendo Las oportunidades Que yo creo Que se merece Pero está Demostrando Un desempeño En el cuadrilátero Increíble O sea El combate de hoy Fue espectacular Y bueno Por último Entraría Rey Misterio Quien tendía Su esposa Entre el público No era el único Que iba a estar Sin pareja Y veríamos A Imperium En El palco VIP Presenciando El Combate Y la verdad Que fue Muy buen Combate Que empezaría Con Marca Moss Expulsando A Santos Escobar Del ring Y Carrion Cross Castigando A Rey Misterio Dentro de esa Extraña Rivalidad Que mantienen Ambos A día de hoy Y bueno Santos Vuelve al ring Quería atacar A Rey Misterio Pero Carrion No se lo permite De hecho Fue muy gracioso Porque Santos Iba a atacar A Rey Misterio Y Carrion Le dice No, no, no Lo que Santos Escobar Le dice Don't worry Ima lucha Y Carrion Les comprende I was lucha too Recordando su etapa En México Fue bastante Bastante Divertido Santos Le permite Atacarlo Pero cuando Lo va a atacar Es atacado Por Santos Pero Carrion Lo expulsa Del cuadrilátero Sube a Rey Al esquinero Para aplicarle Un suplex Pero este Lo tira Fuera de la esquina Y se lanza Sobre él Momento En el que Santos Vuelve al cuadrilátero Para lanzarle Unos machetazos A Carrion Cross Pero Iba a ser Atacado Por Rey Misterio Para Ser Posteriormente Impulso Por Santos Sobre Carrion Cross Sinceramente Después de este combate Me gustaría un montón Ver a Santos Escobar Y Rey Misterio En un tag team Porque Tienen una química Increíble En el Cuadrilátero Markaz Moss Volvería al cuadrilátero Lanzando a Rey Sobre Santos Escobar Y con Múltiples Castigos Sobre Carrion Cross Y Santos Escobar En los esquineros La verdad que Markaz Moss Físicamente Es un portento Ha hecho muy buenas Movidas Y tiene una resistencia Y una fuerza Increíbles Santos Expulsaría A Markaz De un rodillazo Y Tendríamos A Santos Escobar Y Rey Misterio Solos En el ring Los mexicanos Mostrándose Un respeto Increíble El uno al otro Y bueno Tras impulsarse Mutuamente Contra las cuerdas Santos Derribaría A Rey Buscaría un conteo Que no progresa Y Rey Se lanzaría Sobre él Con un huracarrana Buscando El 619 Pero Santos Lo estaba esperando Con una Tremenda patada Al estómago Y bueno Rey Estaba en la esquina Forcejeando Con Santos Pero se lanza A por Carrion Cross Fuera del ring Y Santos Escobar Hace lo mismo Con un Suicy Drop Sobre Markaz Most Tras la vuelta De comerciales Markaz Most Se convirtió En un Tren Y es que El conche Su madre Se empezó A impulsar En las cuerdas Rebotando De una A otra Y derribando A todos Sus oponentes Nada más Se ponían Delante Le aplicó Un spin Buster Brutal A Carrion Cross Pero el conteo No llegaría A tres Santos Buscaría El paquetito Y una Posterior Superkick Pero el conteo Tampoco Progresaría Rey Buscaría El conteo Sobre Santos Pero Markaz Lo evitaría Santos Le aplicó Su conductor Fantasma Rey Misterio Y El conteo Estaría Muy Cerca De tres Pero Markaz Most Lo evitó En el último Momento Santos Buscaba La tercera Cuerda Pero Madcap Se subió Para buscar El superplex Pero Este Fue víctima De la super Hurracarana Y lanzaría Madcap De la tercera Cuerda Pero de nuevo Su conteo No Progresaría Fue expulsado Fue expulsado Del ring Por Carrion Cross Quien Intentaría Un powerbomb Sobre el rey Pero este Lo aplicaría El 619 Y antes De lanzarse Sobre él Para aplicar El conteo Scarlet Lo detendría Y sería Derribado Santos Sacaría del ring A carrion Cross Y Moaz Cap Se lanzaría Desde la tercera Cuerda Sobre un rey Misterio Derribado Para llevarse La victoria Y así Convertirse En El retador Número 1 Por el título Intercontinental De Wuntar La semana Que viene La verdad Que Entiendo Que después De Todo Su movida Con Baron Corbin Y pasar Un poco Desapercibido Quieras darle Un push A Mark Moss Pero sinceramente Viendo el desempeño De Santos Escobar En los últimos Meses Y como Fue su combate Yo le habría dado La oportunidad A Santos Escobar Bueno Yo no soy objetivo Porque Santos Es ahora mismo De mis Luchadores Favoritos Pero bueno Veremos a ver Que tal La semana Que viene Mark Moss Pero sinceramente Dudo mucho Que consiga Arrebatarle El título Sino que va a ser Más Una rivalidad De transición Para ver Quién Quién es Es el retador De cara A Russell Mania Tras Elimination Chamber Entiendo Que no Quieran dar Una lucha Importante Antes del P-per-view Para no Pacar El P-per-view Pero bueno Rival de transición Que servirá De nuevo A Gunta Para probar Su fuerza Y lo Dominante Y parecía Que el programa Se iba a acabar Aquí Pero tras El combate Vemos A Jimmy Con sus Dos Títulos Viendo la tele Y aparece Paul Heyman Diciendo que ha hablado Con Roman Reigns Y que está Muy orgulloso De ellos Y que quiere Que se queden En casa En Elimination Chamber Ya desde Ya que desde Casa se ven Cosas que uno No ve En vivo No sé Si esto Hace referencia A que el jefe Tribal Ha visto Como Jay decía Que no estaba seguro De formar parte Del linaje O si vio El segmento Donde Jay Habla de Transicionar A Roman Reigns Con Sammy La verdad Que todo esto De la rivalidad De Sammy Con Roman Reigns Está siendo Increíble A nivel narrativo Cada semana Cada avance Cada promo Están siendo Espectaculares No hacen nada más Que generar Más interés En un combate Que ya de por sí Resulta muy Muy interesante Y es que realmente Lo mejor De Smackdown Es Igual que en Raw Lo mejor De Raw Suelen ser Las promos De Cody En Smackdown Todo lo relacionado Con el linaje Se roba Absolutamente El show Es increíble La popularidad Que ha ganado Sammy Sein Un luchador Midcard Ahora Protagonizar El main event De Elimination Chamber Además En su casa Montreal Y de ser ovacionado En cada arena Es espectacular Las reacciones Que generan El luchador En general El show Comenzó muy bien La promo De Sammy Paul Fue muy buena Quizás no tanto Como la de Cody De Raw Pero fue muy buena Se nota que Sammy cuenta Con el apoyo De la fanaticada Todo el segmento De EA Y Gimi Estuvo muy bien Aunque quizás Yo no hubiese Sacado a EA Nada más empezar El combate Sino que hubiese Hecho que llegase Tarde Para darle Más épica A la gesta Pero en general Muy bien Pero es que El resto de combates Quizás quitando El fatal De cuatro esquinas Me sobraron Totalmente Los dos primeros combates Fueron Squashes Totales Que solo han sirvido Para Bueno El de Lacey Evans Ni siquiera Lacey Evans No sirvió para nada Puedes haber Puesto una promo No tenemos noticias De Bray Wyatt Parece ser Que se lo ha tragado La tierra Y eso Y eso Que la semana pasada Vimos El segmento Del tío Hoodie Con él Pero esta semana No hay noticias De Bray Wyatt Sinceramente Hubiese reemplazado El combate De Lacey Evans Por un segmento De Bray Wyatt Pero bueno En general Le voy a dar Un 6 Al show Porque las promos Y todo el tema De EA El linaje Estuvo Bastante guay Y el fatal De cuatro esquinas Pese a que no lo ganó Santos Fue muy buen Combate Así que nada Nos vemos El lunes Con la review De Rau El round De semana De Elimination Chamber El viernes Estaremos de vuelta Con el Con el vlog Del Smackdown Previo A Elimination Chamber Y el sábado Como no podía ser De otra forma El vlog De Elimination Chamber Donde quizás O quizás no Celebremos Nuestro nuevo Campeón Indiscutido Camarade Rade 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 Con el Daden 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 Con la Pueste Pueste Daden Daden